en plata es como un príncipe supuestamente y este cuando él se va a casar con la chamaca y tiene un amigo y va para su trabajo y se descuida y está lloviendo y una moto se lo está arrollando y queda así solo la cabeza puede menear nada más en una silla de ruedas y la muchacha lo cuida con el amigo y la muchacha que los cuida es que es toda loca igual que yo la muchacha porque hay que poner las medias que ni el color de acuerdo con nada todas coloridas se viste ella, todas coloridas pantas de un color, camisas de otro color, calcetas de otro color, zapatos de otro color y así pero bien linda entonces le llega a gustar a él y ya está tiene su noche de... a mí no se puede menear pero sí, ella le dice que ella pensó que lo hizo cambiar de... porque él mismo vio que supuestamente lo tiene que... permiso para que él... porque ella no quería seguir la vida así así porque él... que era lo que practicaba es que... deporte era un deporte un aspecto también, no se quedaba algo así entonces no, no, no... entonces la muchacha lo cuida entonces no quería, no quería para así no quería vivir así pero sí le dijo... y a ella le dejó pagadas unas cosas antes de hacer todo eso le dijo que le dejaba dinero pero que no iba a ser obvio que eterno el dinero que le dejaba pero que se forzara por lo que ella quería y que saliera con sus medias de abejita siempre donde quisiera ¿cómo es la película? de un millón de dólares y te metes con otro no, no me acuerdo pero... se mete con otro la de la chelita de pelo oculto ajá que le... este... buscan a otra mujer para que le... no... no... es otra ¿sabe otra que me gusta a mí que vi hace poco? es una... puro chicken una pierna de pollo ellos se metan a jugar a un billar fíate como un casino ajá y ellos son ambiciosos a jugar entonces es un millonario y le ofrecen un millón de dólares por la noche por la muerte por la muerte yo le he visto si me gustó pero... un millón de dólares da una bonita reflexión que lo importante es el amor el hombre que si dice va el hombre por la ambición de si es igual dice que si los perros van cuando... se enamoran se enamoran de los otros ay si que bonito periquillo se enamoran de las mujeres y el va valiendo como... ¿sabe cuál me gusta a mí también? hay una película que a mí me dejó fascinada que yo la vi hace poco la muchacha es este... eh... ah... al final este... pero... ella trabaja de eso y él la llega a buscar así de la nada la busca o sea él la necesita como para vestirla bien una noche elegante para que vaya de acompañante con él pero ella como de eso trabaja está acostumbrada entonces desde que llegan al cuarto le dicen que vaya para el cuarto ya que tantas horas tanto tanto que no sé qué y él le dice de que cuánto por una noche se queda pensando ella y le dice ella que como que duplicado y le comienza a decir ya no importa te pago todas las noches pero no le hace nada él solo quiere platicar con ella y saber la vida de ella y por qué ella hace eso pero ella de que... va que sí ay que a mí me encanta y libre de eso se enamoran ay que lindo y ella deja ese trabajo bolas de agua y no te gustan me caen mal las películas así de amor y porque eso no es cierto nada es cierto pero capaz que vos te caes te pagan mal me encanta la película de los gays en amor no a mí sí a mí sí me gustan las películas románticas me gustan mucho y creo que... o sea he visto más películas de esas que de otras porque de miedo no veo bajo la misma luna también a mí me gustan las de miedo me gustan las de ponerle coco o sea las de que al final me gusta la laguna azul esas son bien interesantes porque uno se pierde y la laguna regresa y otra vez lo vuelven a confundir a uno y así esas películas van bien bonitas la serie de Dark Dark se llama de Netflix así es tiene como... tiene como 85 capítulos y en el último capítulo usted entiende todita la... el resumen la serie 85 85 ¿de qué? y cada capítulo son 40 minutos hablando de eso yo tengo... ya yo quiero que me pase el volado para ese teléfono porque es que él no lo pongo las niñas lo andan y yo y ellas me dan hay que quitárselo porque ellos no tienen para con que... pero mira... aquí tenemos... tenemos Netflix le pagamos un poquito arriba y ya él nos comparte y viera que estábamos bien yo era de Pablo Escobar y ya me la terminé de ver porque yo amo yo siempre yo lo amo si yo lo hubiera conocido en mis tiempos nada más las incendios no hay paraíso no hay paraíso no hay paraíso mira mira que yo no miro patito no hay paraíso no hay paraíso yo con usted me voy a estar al fin del mundo el domingo va a estar ahí en nuestro centro ajá lo que estamos hablando con la gorda llévenos maestro el que casi baila llévenos maestro 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 llévenos maestro va a estar ahí en nuestro centro San Salvador maestro llévenos aunque un beso lo hubiera robar al titi el titi también me gusta la leyenda la tijera la vi espérenme yo me gusta la canción que cantan espérense lo de la temporada cuando ellos dicen que la matan tú me vas a llevar yo te ofrezco mi amor tú que me vas a dar quiero viajar en avión particular dice y ahí dice tú me vas a llevar que me vas a comprar una luna de marido ay sí un sugar un sugar ay yo sí lloro con una película ¿cuál? con la misma luna yo con películas así sí he llorado bastante con películas así porque a uno le da asesiniento como que uno lo está viviendo pero no ¿verdad? pero como que uno lo está viviendo ¿sabes cuál vivió también? hay una película de un señor que cuando él va a su trabajo él encuentra un perrito y lo comienza a cuidar a la mujer no le gusta el perrito la mujer siempre la echa para afuera para afuera y el perrito se acostumbra que él la va a dejar como a la estación del tren ay ya sé cuál está dando la luz yo he chillado que es triste mire por el perrito es que el perrito se acostumbra mira él lo va a dejar donde están le pasan los trenes y él se vuelve a regresar para la casa y él todas las tardes lo va a esperar y el señor se va a trabajar porque él trabaja como en una escuela de música y allí se le da un paro en el corazón y el perrito pasa temporada de invierno y el perro sigue esperándolo en el mismo puesto ay viera que eso yo a ver yo chillé pero hasta a ver quién hizo llorar a Davey porque a Davey lo puse a ver yo los dos chillando en la vaca viendo la película porque es que da tanto sentimiento que está bien viejito el perrito y pasa la temporada donde cae nieve y la gente solo le llega a dejar comida porque ya lo conocen que te dice mi amor como es? que? la canción quiero viajar en avión particular tú me vas a llevar que me vas a comprar oh si yo te doy mi amor tú ponle el valor dice ajá yo te doy mi amor tú ponle el valor tú ponle el valor tú ponle el valor pero viajar en avión particular pues si gente ay no pero si ahí está la cosa con las películas con las películas es bien bonito yo necesito un tubar como el titi pero luego me salen como gato gordo no hay mejor historia que con las películas de ti esa la historia por mi la colega yo no la vi porque me dormí no fue baby perdón no fue este la clara la clara la chamaca la segunda la pelito negro no esa es la de como se llama? 3 metros sobre el cielo yo le digo la de 2 metros de ti 2 metros no esa ah bien la que tiene las cositas aquí la ay esa también buena quítense buenas 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 si yo vi esa si me da lastima porque pueden solo separados pueden andar aquí a 2 metros se enamoran y no se pueden no se pueden tocar porque